Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cebichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta. Especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Dos accidentes se han presentado con parapentistas en las últimas horas en Roldanillo, un municipio donde se practica este deporte. Un francés y un coreano se recuperan de los golpes recibidos. Willem Magar, de 46 años de nacionalidad francesa, fue uno de los accidentados el día anterior, luego de tener problemas con su parapente. El deportista tuvo que aterrizar de forma aparatosa. Este francés fue auxiliado por habitantes del sector, mientras al lugar llegó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roldanillo. Estos hechos ocurrieron hacia el mediodía de este miércoles. En el segundo caso, ocurrido este jueves, estuvo involucrado Lee Wen Kang, de República de Corea, de 50 años de edad, quien pese a las lesiones, fue encontrado consciente y estable. El extranjero fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roldanillo y trasladado al Hospital Departamental San Antonio de esta localidad. Estos hechos aislados no tienen nada que ver con los eventos que recientemente se cumplieron en esta parte del departamento, a donde llegan nacionales y extranjeros a sentir la adrenalina del parapentismo. Uy, de Nortado Loaiza, CNS Noticias Buga.